Seguimos que te envidió, rey siempre me rico amor Tarellas vida y le antiguas que era mejor Seguimos que te envidió, rey siempre me rico amor Tarellas vida y le antiguas que era mejor Seguimos que te envidió, rey siempre me rico amor Tarellas vida y le antiguas que era mejor Seguimos que te envidió, rey siempre me rico amor Y le antiguas que te envidió, rey siempre me dió ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!